Mucho ruido y muchas nueces. Una nueva red social venezolana acaparó la atención de miles de internautas del país. PLAC se surgió hace un año y medio y se mantuvo en pruebas hasta que de un día para otro desató una verdadera revolución que recuerda con orgullo a su creador, un estudiante de ingeniería de sistemas. La gente preguntaba qué era y por eso subíamos en el Trending Topic. Entonces entraban, se registraban. Tuvimos un registro de más de 10.000 personas en un solo día. Que eso fue algo que colapsó a los servidores. No pudimos soportar tanta cantidad de gente. Gracias al boca a oreja y las menciones en otros sitios web, el rumor corrió como la pólvora. En breve el proyecto se convirtió en todo un éxito. PLAC se despertó una serie de polémicas. Que si la página inicial guardaba un gran parecido con la primera red social española o si este microblog era muy similar al del pajarito azul. Queríamos unir lo que es hacer una red social específicamente para Venezuela. Que tenga posibilidades para móviles y para aplicaciones de escritorio. Y que sea totalmente libre, que cualquiera pudiera crear una red aparte, para personal o ya sea empresarial. El surgimiento de PLACSET fue una respuesta lógica a las necesidades de la sociedad venezolana. Una prueba de ello es que ya hace tiempo los canales de televisión, para seguir la pauta que marca la tendencia mediática, anuncian en sus programas sus cuentas en Facebook y Twitter. De hecho, el mismo presidente Chávez, quien tiene el mayor número de seguidores por Twitter en el país, ha contribuido en gran manera a la creciente afición de la población por estas páginas. Las redes sociales han experimentado un fugaz crecimiento en Venezuela durante los últimos años. Con algo más de 10 millones de internautas, este país constituye el tercer mercado más grande en Twitter y el séptimo en Facebook. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual la gente elege PLACSET en vez de los dos gigantes? Primero, la versión venezolana permite introducir más información. Los comentarios están limitados a 200 caracteres, en lugar de los bien conocidos 140. Pero hay algo más importante. Pienso que es necesario que los venezolanos nos vayamos adueñando de las tecnologías y vayamos haciendo nuestras propias redes sociales, nuestros propios sitios web, en parte para empezar a eliminar esa dependencia que tenemos de sitios web hechos por empresas que están en otros países, que se manejan por leyes de otros países y que en cualquier momento, oye, pueden tomar los datos que nosotros colocamos allí y hacer con ellos lo que quieran. Los usuarios saben que si el día de mañana PLACSET hiciera algo indebido con la información que contiene, podrían presentar una demanda, ya que siendo una empresa venezolana, se rige por las leyes del país, lo que sería imposible en el caso de las mencionadas compañías extranjeras. Además, los fundadores de esta página aseguran que de ser necesario, simplemente cabe la posibilidad de borrar la cuenta y desaparecerán absolutamente todos los datos de los servidores. No quedará ningún rastro de su existencia. Pero por ahora, a nadie se le ocurre abandonar esta web. Al contrario, cada nuevo amigo es recibido con los brazos abiertos. Todo el que llega a PLACSET se queda. Es muy difícil que se vaya porque nosotros nos encargamos de que esa gente la pase bien y que cada post que haga sea recibido por todos sus seguidores y sea recibido de una manera muy agradable. La verdad, la gente ahí es bastante hecha ahora de bromas, es bastante chévere. No sabemos sobrellevar porque somos todos como una gran familia. Por lo demás, este sitio de microblogging ofrece prácticamente lo mismo que los otros. Temas del momento, mensajes privados, etiquetas. Se puede acceder a él tanto desde un ordenador como desde un smartphone. Actualmente, los creadores están tocando a las puertas de otros países del continente, como por ejemplo Chile o Ecuador. Su sueño es que algún día esta red se convierta en la más grande de América Latina o, por lo menos, que siga aumentando el número de adeptos. Elena Milindrich, RT, Caracas, Venezuela.